¿Qué tal mi gente? Bueno, filtran algunas novedades al respecto con el caso Kate Middleton. Y digo el caso Kate Middleton porque casi casi esto empieza a ser un caso, ¿no? El hecho de que haya un hermitismo, un secretismo, un mutismo con respecto a los medios de comunicación tradicionales e incluso aquellos que son en el Reino Unido muy amarillistas, que ya lo son, ya de hecho lo son más que en España, la prensa amarillista y están respetando, siendo muy respetuosos con el comunicado que, bueno, que se pedía discreción y que no se agolparan en la puerta del hospital y de la clínica, en este caso privada, y así está siendo, ¿no? Lo curioso es que en el día de hoy pues se espera algún tipo de reacción porque el rey Carlos III en teoría hoy es el día que le dan el alta, con lo cual con ese pretexto, con esa excusa, pues seguramente hoy si haya algo de medio de comunicación allí, al menos los que se atrevan, y bueno, quizás veamos al príncipe Guillermo visitando a su padre, a la propia Kate Middleton que va a diario y evidentemente pues veremos también un poco esa cara de sorpresa o no, o de felicidad, de tristeza del príncipe Guillermo. Yo creo que aquellas imágenes de los primeros días que se detectó al príncipe Guillermo conduciendo su coche, su vehículo, llegando a la clínica, muy serio, ya nos decía que algo bien no estaba yendo, ¿no? Y sobre todo ya, bueno, las especulaciones que se abrieron en fiesta con una reportera diciendo que algo había salido mal pese al comunicado de la Casa Real británica. Bueno, vamos a ver porque parece ser que hay novedades, no son malas, no son malas, hay de adelantaros un poco en este vídeo que no son malas las noticias, me alegro, ¿no? Que al final todo llegue, al menos está más animada, ¿vale? Básicamente que está más animada. Ahora que esté mejor la cosa, no hay una confirmación oficial, ¿vale? Quiero dejarlo claro antes de comenzar el vídeo. Nada, por supuesto agradeceros a todos los que se estáis suscribiendo dándome esta oportunidad de conocer tanto este canal como mis otros canales. Si queréis tema de reality y demás, tenéis Enrique García 2.0. Y en Info Influencer, tema de Piqué, Shakira, Latinos y alguna cosita también de la monarquía estoy introduciendo ahí. Mi gente, pues nada, comenzamos y vamos a ello. Kate Middleton, el hermetismo de la futura reina. Y vamos a hablar sobre cómo está actualmente según se ha podido filtrar, ¿vale? Cómo está actualmente. Ante la falta de información, como sabéis, suenan todo tipo de teorías, muchísimas especulaciones y esto es lo malo, yo creo que casi es mejor aclarar que permitir especular, ¿no? Creo que casi es mejor aclarar, oye, mira, pues ahora no se encuentra bien, ha sido sometida a esto realmente, no ha salido bien, estar tranquilo, oye, cada 3-4 días vamos informando y renovando. Es lo que yo hubiera hecho si fuera la Casa Real Británica, porque al final esto es verdad que le está viniendo muy bien a la monarquía española el hecho de que Kate Middleton se hable más ahora mismo que Jaime del Burgo. Bueno, incluso la de un trastorno de salud mental también se está hablando, y ojito porque esto no lo dijo cualquiera, la dijo la peña fiel de Gran Bretaña, en este caso Ángela Levin, ¿vale? Experta en casas reales. Pero todos son conjeturas. Vamos a ver exactamente qué es la última hora, cuál es la última hora sobre Kate Middleton, princesa de Gales. Continúa el hermetismo en torno a Kate. El palacio de Buckingham sorprendía al mundo el pasado 17 de enero con un parte sobre el estado de salud, tanto del rey Carlos III como de la princesa de Gales. Sin embargo, mientras que sobre el monarca se daban todo tipo de detalles, intervención correctiva para tratar su agrandamiento de próstata, con la mujer del príncipe Guillermo, solo se matizaba que había pasado por una cirugía abdominal planificada. Se recalcó que no era cáncer porque sí que es verdad que eso lo tuvieron que parar. Es decir, ya las especulaciones de algo grave como un cáncer, pues evidentemente lo cortaron de raíz, ¿no? Pero el hecho de que vaya a estar de baja como mínimo hasta después de Semana Santa, es decir, tres meses, revela que no se trata de un asunto en absoluto menor. A diferencia de la época de acoso a la familia real por parte de los tabloides, en esta ocasión los medios británicos han optado por no hacer guardia en The London Clinic por respeto a la intimidad de la princesa y el resto de enfermos ingresados. Las sentencias históricas contra los tabloides condenando el pinchazo de los teléfonos móviles de los royals para obtener información parece que han tenido su efecto y ahora se guardan más de las distancias. En un principio es verdad que se está respetando. Esta es la imagen que os decía. Aquí tenemos al príncipe Guillermo con su escolta detrás de otro vehículo oficial con más escolta, como entenderéis, delante, detrás, por todos lados. Y llegaba preocupado. Esto es, si no el primer día, el segundo, si no recuerdo mal, de la operación de Kate. Y ya se le veía muy preocupado a sabiendo que la prensa lo estaba captando y podía ver lo típico, ¿no? Sonreído un poco, saludado, lo típico, pero no. No fue así. Ya luego se quitaron del medio. La prensa decidió ser respetuosa con el comunicado de Bajín Cámparas hasta tal punto que, hasta el momento de ahora, que a no ser que hoy, que en teoría le dan el alta al rey Carlos III, se agolpen de nuevo en la clínica, en las puertas de la clínica. Bueno, pero eso no quiere decir que no se hable del tema. Ante la falta de información, suenan todo tipo de teorías. Ángela Levin, biógrafa de la reina Camila, ha llegado incluso a plantear que Kate, de 42 años, padece un problema de salud mental. Fijar, una experta que suele tener información muy, muy de primera mano diciendo esto, ¿no? Pero no todos son conjeturas. La única información que parece verídica es la ofrecida por The Sun, que asegura que el príncipe Guillermo ha visitado a su esposa todos los días. Y en el hospital de Mellervon, el heredero del trono, también ha cancelado toda su agenda. Evidentemente, ahora mismo está con los tres hijos encargándose él solo. Es verdad que con ayuda de la familia de Kate Middleton, hermana y madre respectivamente. Pero evidentemente, entre la preocupación y que no va a dar pie con bola, yo lo veo lógico, ¿no? Decir, oye, la agenda puede esperar, mi mujer está en el hospital y quiero estar con ella, ¿no? Bueno, la única información que parece verídica era la de Sun, como os decía. Su mayor preocupación es que sus tres hijos, George, Carlota y Luis, puedan mantener sus rutinas. E incluso se está hablando de que hacen periódicamente videollamadas con la madre porque evidentemente no quieren sentir ese vacío y, bueno, eso hace que los niños estén un poquito menos traumatizados, ¿no? Porque al final, a los más pequeños sobre todo, los más grandes, pues bueno, lo pueden entender, también la echan falta, pero bueno, sabe que es cuestión de días y ya está y te puede tener más paciencia. Pero sobre todo los pequeñitos, pues bueno, sí que es cierto que, en fin, lo estará pasando bastante mal, entiendo, ¿no? Estar 11 días que lleva ya sin su madre. Dicen que entre 10 y 14 y lleva ya 11 días sin ver a su madre y que no lo entiendo. Realmente, pues no entiendo por qué no van a visitarla. Parece ser que... No sé, no sé por qué. Es como anormal el hecho de ir allí a verla. No lo entiendo, ¿no? En fin, cosas de palacio. Al vivir en Blackberry, Berkshire, a unos 40 minutos en coche de la casa familiar de los Gales en Windsor, se ha visto a la madre de Kate recoger a los niños para ayudar con la tarea a la nanny. Por su parte, Pipa, hermana de Kate, que también cuenta con tres hijos, ha invitado a los pequeños a su casa para que puedan jugar con sus primos. Sí, esto ya lo hemos comentado en días anteriores, que bueno, tiene tres hijos también, la hermana. Imaginaros aquello, ¿no? Parece un campo de fútbol, seis niños, ¿no? Que si dicen que tres son multitud, si multiplica, no te digo nada, ¿no? Bueno, pese a que sigue el mutismo respecto a su estado de salud, sí se han ido filtrando detalles sobre cómo Kate, su día a día en el exclusivo hospital, que durante décadas ha sido el centro de referencia de la familia real, su ilustre lista de pacientes anteriores, incluye al príncipe Felipe, la princesa Margarita, la estrella de Hollywood, Elizabeth Taylor, y el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Bueno, según los medios, Kate está de buen ánimo, que era lo que os decía al principio del vídeo, y pasa mucho tiempo leyendo los cientos de cartas y tarjetas que ha recibido de distintas partes de todo el mundo, en las que la gente le envía los mejores deseos. Una vez dada de alta, se espera que la princesa de Gales se recupere en su casa en Windsor. Es probable que se le aconseje que permanezca en recuperación durante dos o tres meses. Su regreso a sus funciones oficiales dependerá del consejo médico a partir de la evolución de su salud. La idea es que vuelva a la vida pública con todas las garantías, evidentemente, gracias a la atención especializada que recibe en el centro de London Clinic. Bueno, pues nuestros mejores ánimos, ¿no? Esperemos que el tema de la salud mental, pues bueno, sea algo pasajero, que todo el mundo, al final, en este mundo en el que vivimos, de estrés y sobre todo ella, ¿no? De pasar anónima a ser la futura reina, ¿no? Sobre todo ese pasito que ha dado al ser ahora princesa, ¿no? Tras el fallecimiento de la reina Isabel II, pues evidentemente quizás se sienta más presionada, también preocupada por el futuro de sus hijos, oye, tendrán una vida un poco acortada, ¿no? A la casa real, a lo mejor no los ve disfrutando como otros niños, en fin, entendemos que es algo excepcional, que su vida no puede ser igual que la del resto, y quizás por eso lo esté pasando mal, ¿no? Pero bueno, parece que está más animada, no hay información sobre su estado de salud, pero el hecho de que esté más animada, pues bueno, nos alegra mucho. Y nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.